Están ahí mis vidas, están ahí, me oyen, me escuchan, me escuchan, me oye, me escuchan, me oye, me pica la chocha. ¿Sabes bailar salla? Muy bien, si lo haces bien yo te regalo tu beca, ¿ya? Si no te gano tu beca, te llevas a esa vaca, ¿ya? ¿Ese puerto se llama alguna a tu puerta? ¿Quieres ferretería? Allá, ferretería, sección ferretería, mira. ¿Te sientes mal? ¿Tienes cólico? Allí está, nuestras boticas, escoges. ¿Quieres celular? Allá. ¿Quieres chicas buenas que hacen cosas malas? Arriba, baratito, 50 soles, si vas por mi parte 30. Yo soy venezuela, chavos, catiro, vengo a espetar, ¿eh? Ah, ¿tú vienes de Venezuela? Vengo a espetar, soy malandro. Ah, sí, yo sé que tú vienes de Venezuela. Venezuela. Porque tu cara está en crisis. Y bien en crisis esa cara. Ay, ya, dale, voy a... Vamos a bailar en el celo. Vamos a bailar. En el celo, me diga. Un perreo. Un perreo intenso, ¿ok? Un perreo. Yo voy a ser tu gatita sandunguera. Ya vamos a reggaetonear, vamos a activarnos con más flow, flow. Dice que yo estaba recontra activada, ¿ya? Yo me había fumado un costal de mariposa, dice, ¿ya? El chamo se había fumado un costal de pica de coca. Y el sapo se había fumado un costal de caca de burro. Por eso sí había quedado medio alucinado, ¿ya? ¿Se van a tener que ir? Oh, 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 oh. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuánto fue. Pero solo sé que yo te conté cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo ser el solo, pero sé que te boté, de mi vida te boté. Y te boté de mi bando y te sorté, que te sorté. Faltará un peso fuerte, mi vida te gusté Yo te gusté, yeah, yeah, mami Deja de llenarte la boca diciendo que Tú a mí me dejaste que así no fue No sé qué te piensas ni quién te crees A mí se me importa que sea más de diez Tengo como 20 de cada milito Lo que te dolió, que no pienso en ti Ahora lo que quieres es hablar más de mí Porque fui yo que te boté Yo te boté, de mi vida te saqué Yo te saqué, sentía nada por ti Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l año, si nadie nos está viendo Si no me conoce, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos al cine Vamos a dar un beso que nunca se permite Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios, pasamos tan a Si te vuelvo a ver, se me vuelvo a parar La respiración, por verte bailar Están ahí mis vidas, están ahí Me oye, me escuchan, me sienten Están ahí mis vidas, están ahí Me oye, me escuchan, me sienten Me escuchan, me oye, me escuchen ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oye? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Te oye? ¿Me escuchan? ¿Me oye? ¿Me pica la chocha? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué tienen? ¿Cómo van a cantar eso? No, ya, es muy mayocería, ya, mira. Me pica mi chocha, dice. Mejor vamos a hacer el otro bailecito, ¿ya? ¡No vamos a Bolivia! Ya, nos vamos a Bolivia. ¿Ya? ¡Suéltate una salla! ¡Vamos a Bolivia! ¡Vamos a Bolivia! ¿Vos? ¿En Bolivia cómo hablan? ¿Qué pasó, hijito? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué quiere, mi amor? ¿Quiere bailar? Ya, a ver, te voy a dar la oportunidad de bailar. Estamos en fábrica de sueño. El niño me dice, y no lo conozco, me dice, quiero bailar, papá, me dice. ¿En qué? Dice, papá. Hijito, ven acá, mi amor, ven acá. ¿Cuál es tu nombre, bebé? Jeremy. Jeremy. ¿Estás estudiando, te estás preparando? Sí. Cuando seas grande, ¿qué quisieras hacer? Ingeniero. Ingeniero, muy bien. ¿De minería o qué? De construcción de casa. ¿De qué? De construcción de casa. De construcción de casa. Muy bien, mi amor. Sigue soñando, ¿sí? Cumple con tu sueño. Estudia, ¿ya, papi? Para que seas algo ingeniero y para que el Perú cambie. ¿Está bien o no? Construye buena casa. El día que hay terremotos, nunca tumbes a tu proyección. ¿Ya, mi amor? Muy bien. ¿Sabes bailar, saya? Muy bien. Si lo haces bien, yo te regalo tu beca. ¿Ya? Si no te ganas tu beca, te llevas a esa vaca. ¿Ya? ¿Cuál vaca? A la vaca que tengo allá guardada. Ya, claro. El niño tiene su sueño de bailar y nosotros le vamos a dar esa oportunidad. Porque estamos en fábrica de sueños. Claro. Claro, cumplimos sueños acá. Claro, pero al chavo le, mira, debe cumplir su sueño. Le he mandado a bañar y hasta huele rico ya. De cumplir su sueño. A ver, suélteme, señora. ¿Tú te parás allá? Ya, suélteme. Vamos a sacar bailar la salla. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal bailan las criaturas? A ver, una salla de acá cualquiera. Vamos a bailar. A ver, mi amor, demuéstame tu arte. Vamos a casa que nos juega. Suélteme. Y nos vamos a Bolivia. Como te salga, hijo. Tú quieres bailar, yo no te llamo. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Quiero cambiar de paso! ¿Te vas a cambiar de paso, hijito? Ahí no vas, ahí no vas. Muy bien, mi amor, muy bien. Ahora sí te puedes sentar, gracias. Gracias. Te hemos cumplido tu sueño. Acá cumplimos sueño. Ya. Yo te saco a bailar, ¿ya? Porque tú sabes que tenemos que estar preparaditos. Para todo baile, tenemos que rezar. ¿Me entiendes? Tú sabes que nosotros, yo soy un gran bailarín profesional. Camino no, párate de allá. Yo ya también estoy sufriendo de mi garganta ya. Por eso yo de acá terminando el show, tengo que ir a la farmacia, tengo que comprar una ampolla. De ahí me pasa en la ampolla un jarabe. Ese de botella de verde, que se llama Pilsen, que chamo ahí toma eso. ¿Qué has estudiado en tu país? En la universidad. Universidad. ¿Has acabado o no? Mira, estoy en la universidad. Años para que termine vendiendo tu ron. ¿Ves? Por eso. ¿Qué dices? Ha tenido universidad en su país. En su país. ¿Y dónde ha terminado? Mira, vendiendo tu ron. Bailando en discoteca. Ni un guión. ¿El sapo ni ha terminado ni primer grado? Mira. Ni primaria. Ni primaria ha terminado. Y mira cómo yo me desenvuelvo. Cómo yo me voy a la televisión. Me llevan, me invitan. Siendo tartamano. Si fuera como este... Si tuviera el... Jodo, el... ¿Qué dices? 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 Lo que pasa es que ustedes piensan que allá el cómico manda. Allá tenemos un productor que el productor dice, hey, tú no dices nada y no tienes que hacer nada. ¿Me entiendes? Y él es obediente. Por eso, yo soy obediente. Yo me dejo a mi productor. A mí también. Cuando a mí me han llevado a hacerle cena en Girón del Humor. ¿Qué te dijeron? A mí me dijeron, no hables nada. ¿Ves? Pero yo hablé. Ella habló. Yo sí hablé. Porque a ella no le estaban pagando. A mí sí. ¿Me entiendes? A ella lo han invitado. Y nunca más lo han llamado, miren. Ay, no mientas. Ni a mí tampoco. No mientas. Yo no me voy. ¿Quién nos han llamado a la mente que él ya no quiere? Yo ya no voy porque... Hay gente que me va. ¿Por qué no va a Girón del Humor? Yo no me he ido porque yo tengo otra propuesta. Otro proyecto. Otro proyecto. Me estoy proyectando para hacer más hijos. Mentira. Tengo otro proyecto que estoy en mi mente. Voy a grabar acá. Acá en Vía Salvador. Acá voy a grabar una película. El día de mañana voy a grabar. Venga. Este es el teatro más barato que tiene Vía Salvador. Mira. ¡Oh, mamá! Acá encuentras de todo. Este es el centro más barato. Claro. ¿Quieres comer pollo? Ahí está la pollería Kicos al frente. Pollería. Recomendado por Zapito y La Chola. ¿Quieres gastar tu plata? Allá, traga moneda. ¿Me entiendes? ¿Quieres cortar tu cerebro? Al costado hay un baño público. ¿Ese puerto se llama al lugar a tu puerta? ¿Quieres ferretería? Allá, ferretería. Sección ferretería, mira. Claro. ¿Te sientes mal? ¿Tienes cólico? Ahí está. Nuestra botica. Escoges. ¿Quieres celular? Allá. ¿Quieres qué? ¿Quieres cancha? Acá hay cancha. ¿Quieres gaseosa? Gaseosa. ¿Quieres chicas buenas que hacen cosas malas? Arriba. Baratito. 50 soles. Si vas por mi parte, 30. Yo cuando era niño me acuerdo que venía a cancha también. Oye, yo para ser cómico, no vayas a pensar que de frente yo he nacido y he sido cómico. Yo de frente a mí me gustaba actuar. Pero para ser cómico yo he tenido que pasar por muchas cosas, hermano. Yo he vendido curichi. ¿Sabes qué es curichi? Curichi está muy bien. Muy bien. Pasas a la gran final. Ese niño está atento. Niño, mira. Yo sé que es curichi marciano. Está bien. Marciano. Acá los llamamos marcianos. En mi pueblo se llama curichi. Y antiguamente para vender curichi, allá se grita. Curichi, curichi de aguaje. Yo gritaba curichi de aguaje. Ahora cuando vende marciano. Marciano. Allá no. Allá vendió curichi. Vendió empanada, gelatina, canchita. He vendido en mi pueblo. Todo he vendido. Claro, porque para ser cómico no es fácil. Viste mi vida. Él no tiene familia. O sea, no ha venido de una familia de sus tíos nosotros. Sus tíos son profesionales de él. Mis tíos son arco. Sus tíos querían que sea policía. Pero a él le gustó el arte. Aparte que no tuvo papá y mamá. Fallecieron cuando él era muy pequeño. Le gustó el mundo de la comicidad. Porque aquí quieras o no quieras, nosotros también nos relajamos. Yo no. Me estresa. ¿Cómo te estresas cuando no te pagan? Cuando no pagan, me dan cola. Me gustan, me mandan las mitas. Uno se entrega con amor. Cuando tú nos pagas, nosotros estamos... Cuando me das plata, me entrego así. Ay. Amé todo tuyo, papi. Es como una mujer de la vida. Así, como tu hermana. Así, me voy. Ey, no metas a mi familia acá. ¿Y por qué me dicen mujeres de la vida? Soy mierda, soy mierda. ¿Qué tú estás diciendo? Me entrego con todo, pues. Me entrego así, pues. Claro. Con amor, con cariño. Por eso nosotros te vendemos aquí tu pago. Te voy a explicar. Vence cada 20 minutos. Ya nosotros ya te vendimos. ¿Por qué? Ahora te explico por qué tu pago vence cada 20 minutos. ¿Por qué? Porque la gente va y viene. Claro. Cuando uno dice la palabra pago, el teatro se queda vacío. ¿Qué? Y cuando uno volvemos a... Terminamos de vender, volvemos a bailar, a hacer el show, el teatro se vuelve a llenar. Yo sé que hay gente que es consciente, porque nosotros ya lo conocemos domingo a domingo. Vienen y ellos nos pagan. Ya sabemos quiénes son. Más bien a ellos les vamos a dar una tarjetita para que domingo a domingo nosotros lo vamos a sellar. Y al final hasta diciembre para darle un premio. Solamente a ellos nada más. De verdad. Porque hay gente que ya sabemos que sí nos pagan. Ahora no te vayas a confundir, porque hay gente... Ay, vamos a ver a los cómicos de 10 céntimos, dicen. Somos artistas. De repente tú has nacido con un talento, una profesión, porque cada uno nace con un talento. Dios nos dio una virtud a cada uno para poder ser. Por lo menos yo soy artista. Soy cómica. Yo sí vengo de un linaje de familia de artistas. Toda mi familia son artistas. ¿Y dónde están tus familias artistas? Vendiendo cancha. No, pues ya está. Ya mi papá ya es mi papá, era el hombre de fuego. Vengo mirando tanto que botan candelas, son buenas, se han volado un todito. Ay, me ve como... ¡Eres envidioso! Yo sí vengo de un linaje de artistas. Familia va por la hueva. Vendiendo cancha, dando pena, mira. Cabo en mi familia, policía, doctor... Cabras. Ya, pero son buenos, ricas cabras. Ay, si tú fueras acá morirías. Eso no me dice tu viejo, ¿por qué crees que viene? Ya, ya, ya. Compórtate, qué feo va. Ya, déjame pues. Ubícate, ubícate. Estoy bien ubicada. Oh, bueno, de la mujer. La ex, la chanchería. Velasco. Revolución con la B. Y tú, con Álamos. Ya, ya, compórtate. Vamos al bailecito mejor. No vamos a hablar de nada, ya. Vienes hablando, familia, mamá. ¿Qué interesa a la gente que quiere saber tu mamá? ¿Por qué tú estás hablando que te da cólera cuando la gente estoy explicando? Porque hay gente que me dice, ay, toma, si quieres te doy un sol. No, ve, estudia, prepárate, ve. Si no quieres que te dé, prepárate, estudia. Oye, yo sí he estudiado. Y por la hueca estás así de chole. ¡Eh, chumamata! Pero este es mi trabajo. Aguanta, peco. Ya, y tú también. Pues entonces vamos a hacerlo bailecito. Y no te metas con mi familia. Ya, no me graves, mía. Tú lo has estado. Ya, vamos, mira. Ya el chamito ya acabó, ya, mira. Ya ahora sí está feliz, ya, mira. Ya terminó. Ahora sí, mi chamo. Ya está recuperando los 320, chamo. Recuperando. Simpático, mía, este muchacho. Es la culpa de estar aquí. No lo tengo yo. La culpa no lo tienen tampoco sus padres. Si no. Es el más viejo llamado Maduro. Pero algún día va a cambiar cuando madure. Es Maduro, pues, Maduro. Va a madurar ya, pues. Pues ya se va a podrir. Ya, vamos a bailar todas las nuevas. Está hablando de tontería, señores. ¿Qué es la hija? Maduro, ellos le dicen a su plátano, pues, Maduro. Maduro. Claro, ya, cuando se pudre, mirá, vamos. Se pudre, muy quiche. Mijito mío, eres el último de mis hijos. Mamá, yo quiero ser cómico. Pero como toda madre, yo no quisiera que mi hijo sea cómico. Porque en la calle se sufre. Yo como toda madre, que él sea profesional. Por culpa de él. Ya, Mateo. Vas a darle un bailecito. Le vas a regalar un bailecito para que te vayas a toñar. ¿Ya? Tiene un cumpleaños hoy día y quiere irse. Pero antes dice, quiere bailar, dice. Ya, hijito. Vas a ir con cuidado, mi amor, ¿ya? Métese embarazando, ¿ya? Por favor. Oye, te regreso igual que tu padre. Como chaco eres. Ya, vamos, vamos, sapo. Ya, un bailecito ya. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Ya, siga tomando. Ya, ahora sí. Un bailecito ya, señora, ¿ya? Ya, un bailecito, bailecito. Ya, 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 ya. Esos son tu fans, tu fans. Tus fans son. Tus fans del sapo. Ok, siempre le gusta él. Si el ritmo te lleva, mueve la cabeza y empeza por cómo es. Mi música no discrimina a nadie, así que va a jugar un pecado, a mi nena se muere. Mirá, el ritmo conozco no los tiene, hago música que te quiere. En el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere, a mi nena se muere. Mirá, el ritmo conozco no los tiene. ¿Quién te ha dicho que tu lombriz quiere bailar? ¿Quién quiere bailar? ¿Avito cómo estás moviendo su barriga? ¿Tú también mueves, pe? ¿Yo cómo voy a mover? Tu guata estoy... No, a ver, Mateo, de vuelta. Hoy su lombriz está bailando. ¿Cómo se moverán, no? A ver, tú, sapo. No sé, yo no sé volver a... ¡No! ¡Mueve tu barriga! Estaba comido, pe. A ver, se me mueve. Ahí está ya. Igualito, la misma cochina de los dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!